Dice, dada la recta R 2X menos igual a 5 Dice, calcula las rectas secantes que se generan en el punto de corte de R con el eje de abscisas Toma ya El haz de rectas secantes que se generan en el punto de corte de R con el eje de abscisas Esta tía no te da nada directamente Pero tú te lo tienes que ganar Punto de corte con el eje de abscisas ¿Qué es el eje X? ¿Qué punto corta es con el eje X? ¿Cómo? ¿Qué sustituye? Igual a 0 Con el XI y con el XI Para que no os asustéis Que yo sé que usted ve una fracción Y os venía abajo Me dice, en el lado de recta que pasa por ese punto ¿Cómo se hacía? ¿Se usaba esto? En la de recta secantes se usaba ese y ya está Mira el libro, esta es la que más conviene ¿Qué? ¿Qué? Dios, esto es XO de toda la vida Tío, 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 tío ¿Se hace XO? XO CHO, tío, 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 tío Haz literalmente 삼horamente peroendranno ¿Y pues sí, no? Si ¿Todo hombre aantero? Gracias.